El fútbol volvió a sus orígenes en 1966. Por fin Inglaterra acogió un mundial y tuvo la suerte de que no fue uno cualquiera, sino uno de los más divertidos y emocionantes que se recuerdan. Y lo fue desde antes que empezara la propia competición, porque meses antes de inaugurarse la octava edición de la Copa Jules Rimet, fue robada en la bahía de Wetzmeinster, permaneciendo ocho días perdida hasta que un perro de nombre Picles la encontró en el jardín de una casa y se convirtió en el héroe del país y en protagonista de las principales portadas de los diarios nacionales e internacionales. Fue un mundial atípico, con imágenes aún en blanco y negro, con Inglaterra ganando el primer y único mundial de su historia, tras un sinfín de acontecimientos previos y escándalos arbitrales. Esto fue Retratos Mundialistas, con el auspicio de... Aquí inician los más de 47 kilómetros de recorrido y de vida con los que se cumple el sueño de los portovejenses de la zona rural, tener agua potable y alcantarillado. El plan AAA que termina su recorrido aquí en la preciosa Parroquia Crucita es más que agua, es vida y dignidad.